Bien, esa fue la sesión pasada, si a todos lo tienen, extinción de las relaciones hipogénicas en torcoceno, tocamos el concepto de tecnología genética y cómo se relacionaría con el hecho de la existencia de las extinciones. Y estaban esas lecturas. Por ahí hay material que se puede complementar. Vamos a irlo retomando más adelante. En este caso, en este curso nosotros debimos un tema y ya nos olvidamos. Es una secuencia de ideas que dan lugar a pensar en asuntos que están realmente relacionados. Y con eso hablamos la semana pasada y tratamos de contestar a la pregunta de qué es el pensamiento crítico en términos genéricos abordando estos temas. Quedaron algunas actividades encargadas pendientes de que realicen ustedes. Esa cuestionamiento a ustedes mismos y cuestionamiento a otros. ¿Pudieron avanzar en eso? ¿Alguien que haya avanzado en eso? ¿Podría compartirnos algo brevemente? O ya les está llegando la cuarta semana del trimestre. Terminamos esta semana, ¿no? Estamos empezando la cuarta semana. Sí, ok. Sí, aquí hice semana cuatro ya. Por lo mismo, vamos a... al final de la cinta voy a hacer una... voy a hacer un comentario respecto a la triste actividad llamada evaluación. Pero es necesario. Bien. Entonces pasamos al... al gran capítulo dos de este curso. que en el programa está titulado como estándares intelectuales. Se me ocurrió poner esa... es un poema, es un fragmento de un poema realmente. Musicalizado. No sé si fuera una música poemizada. O sea, que la que le pegamos un poema. No sé realmente cómo trabajaba en ese par. Aunque en algún caso no me gusta la música de Lenin. Lenin y Mahan. No, Lenin y Mahan. Lenin no compuso música. No creo ser. No sé cómo trabajaba en este par. Pero en música a veces se... primero nos hace la música y luego ya se le pone letra. Y a veces... no se sabe que te digo que nos traes. Ahí estimos. Bien. Si lo han rido. Si lo han escuchado. Si lo han cantado. Después de unas cuantas cervezas, casi por qué va a cantar. Y después de un par de rayas, no la cantan. La digan. No sé, nunca lo he hecho. En el río. 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 Abracamente laänder. El río. En el río. En los río. En los río. En los río. En los río. bueno ya parte de el teatro espectáculo por el teatro hoy estamos en los directores esa canción hay quien dice que la evolución lo tienes hay una otra explicación algunos dicen que fue bajo la influencia de estímulos externos el cielo, las estrellas los llamados que están en las estrellas no necesariamente puede ser producto de eso depende de el bagaje y cómo se interpreta cómo lo interpretamos bueno semana 4 5 de octubre y el tema de hoy es falacias e ilusiones engaños autongaños traudes nuestra percepción del mundo hay una lectura que pueden encontrar más que lectura es una un sitio web un sitio web donde hay una animación donde se ve cómo se mueve el cielo los diamantes en el cielo no sé si ya lo veo ¿ya? ¿qué es lo que es? diamantes y alucin ¿no? la foto donde vas a lo largo del día se puede ver bueno en la página de inicio se ve una es una fotografía de un fotógrafo italiano excelente fotógrafo italiano que toma fotografías del cielo sin pena sin vergüenza sin pena sin vergüenza este el Dios que si vamos a dialogar nos vemos las caras no es solo de que nos vean las caras lo que tuvo este curso es que no nos vean la cara una cosa que nos sonrían es que le vean la cara de bobo a uno o no es tan grave que le vean la cara de bobo a uno sino que uno demuestra con ellos que no es un bobo entonces dices que hay una fotografía de Daniel Upimato es el fotógrafo es una fotografía tomada por técnicas de exposición múltiple donde se ve como el sol está en posiciones diferentes y ahora un día en la costa de Amara diría que ¿qué más hay? no, no hay gente hasta lo más emocionante ¿no se ve en las demás fotos? ¿no? bueno les voy a plantear qué es lo que vi en las demás fotos ¿alguno pudo entrar a la obra de que haces acá? ¿le dirás tecnología? no, no, no 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 yo se mantengo no me nada el nombre de los antiguos el topénico es cuando se mantengo no lo sé realmente no lo sé hay una es una simulación que hice con un programa que permite observar el cielo la apariencia del cielo en diferentes horas en diferentes momentos puede ser el tiempo real en el momento en el momento que está uno en el cielo entonces ese sí se usa por ejemplo conectado a telescopios para que orientes un telescopio tienes un laptop conectado al programa bueno conectado al programa corriendo y lo tienes conectado al telescopio con la interfase correspondiente y el motor y entonces tiene un paso lo que hice fue tomar algunas imágenes cambiando la fecha y ver cómo cambia la posición de las estrellas en un caso a lo largo de una noche así como se ve que el sol cambia de curso a lo largo del día pues las estrellas se ven cómo cambia la posición a lo largo de una noche y también debo mencionar en la que se ve la posición de las estrellas a la misma hora ya no es en diferentes horas a lo largo de una noche sino a la misma hora en noches a lo largo de como dos meses o algo así y se ve cómo cambia la posición o la hora en la que sale la diferencia del sol aunque varía un poquito la hora en la que sale el sol todo el año amanece más tarde de invierno amanece más temprano de verano anochece más temprano de invierno y la noche más tarde de verano o sea hay una pequeña diferencia en las horas a las cuales salen las estrellas pero la de sol las estrellas en cambio a lo largo del año cambia radicalmente la hora a lo largo del año salen y simplemente porque también vemos que a lo largo del año va recorriendo la febrera celeste todo este discurso que estoy haciendo ahorita es lo que vemos cualquiera puede ver traten de hacerlo en estos días siguientes que ya por fin sabemos que el sol nos ha pagado después de varias semanas en las cuales no lo veíamos tan grado y tampoco ya se había robado la luna no hay sigue a este que habría que no hay niñas la sabiduría no es de nadie que está toda la parte ya esta noche están siendo más despejadas a nubes a velocidades y aún en la zona del mismo podemos ver las estrellas más brillantes que se pueden hacer y podemos en un lugar donde haya poca iluminación no demasiada porque en un chico se pueden ver estrellas se puede ver que a la misma hora en diferentes días yendo hacia el horizonte hacia el oriente hacia el este vemos en cuanto fuese algunas estrellas y conforme pasen los días van a salir a la misma hora ya salieron antes ya están cada vez más arriba en la en la en la en la en la en la llamamos la verdad celeste que no es más que una apariencia entonces todo esto es lo que vemos como es la realidad como es la realidad bueno pues precisamente esto es lo que se puede apreciar en esta animación es una animación porque como un dibujo animado más que más enseñanza es un dibujo animado que está en ese sitio en el servidor de investigación de la guan en el sitio voy a regresar para ver por qué no está corriendo en todos los casos voy a tratar de tengo por ahí creo que ese video también se puede hacer relativamente fácil hasta con un e-maker de Windows simplemente se toman las imágenes se pegan se le acorta el tiempo de que aparece a cuadro cada imagen y entonces podemos podemos verlas como cambian como un dibujo animado de hecho eso es un dibujo animado alguien envió una foto bien correcto hay un artículo aquí está este titulado lo he explicado y el pensamiento mágico es un sitio web que se llama sin dioses es un blog es un blog ya alguien lo pudo ver no dejen ver si lo podemos conectar rápidamente si no nos pasamos a lo que sigue aquí lo llamo estoy conectado ah mira está funcionando rápido está funcionando rápido internet y estoy conectado a la de la ronda hay que felicitar a Arturo por el día de hoy Arturo Hernández el coordinador de congreso buena amiga lo he explicado y el pensamiento mágico el actor es Juan Carlos Cisneros y se los hombres creen que la epilepsia es divina simplemente porque no la entienden pero si ya manden bien a todo lo que no la entienden entonces no haga fin para las cosas divinas Hipócrates ya no fue ayer no fue ayer no vamos a de lo que todo vamos a ver en el momento así en el momento nuestros antepasados admiraban con un misterioso disco de fuego que se agregía diariamente a través del horizonte la fotografía de Pivato este pasaba la mayor parte del día irradiando para los que todas las cosas y finalmente se ocultaba tan informáticamente como el futuro no menos misterioso pues por el minuto sucedía al primero se paseaba toda la noche allá en lo alto rodeado de millares de puntos parpadeantes que dibujaban caprichosas formas unas más inteligibles que otras paseaba toda la noche pasaba pasaba o paseaba algo de menos esta fotografía de comer con formación se me ella no es la noche a lo mejor la noche en esta parte de la luna y la noche era la noche más tarde en algunos textos antiguos le llaman el lucero de la noche y pues no sé no sé quién escribió eso regresemos acá cuál era la explicación de todo eso cómo se mantenían en lo alto de sus objetos qué tan lejos estaban por qué se movían por qué nunca se apagaban bueno una vez parece que se apaga como que poco a poco le van a bajar el switch como que no se apagó así como este de acá el mío el mío el mío apagado y voy a decir así algo de otro porque si no lo voy a hacer mejor me lo voy a acabar eran simples objetos o no además por qué llovía por qué caía el rayo por qué había el fuego por qué temblaba la tierra solamente así siento que la tierra se mueva pero no siento que esté girando que esté rotando que su superficie esté haciendo esto no lo veo mucho menos que haga esto esté viajando alrededor del sol no lo veo si alguien me lo dice le digo está loco de cuál fumó ya no temes tanto por qué era así en el volcán de dónde venía el viento por qué ocurría el fracán y también por qué rotaban las semillas por qué nacían los niños por qué no se callan cuando lloran por qué se fermentaban las frutas por qué por qué bueno que se fermentaban las frutas así sigo sintiendo que el sol está quieto y la tierra gira porque aparecían las enfermedades a todos sus números se atribuyeron la categoría de no ser naturales sino ser algo más algo que no es natural algo sólido de reverencia de reverencia de culto temor curiosidad quizá quizá esta es una palabra aquí tenemos todo lo demás en lugar motor para la creación de seres fantásticos por qué no si pasamos de no nos entendemos por qué no tampoco nos entendemos bueno unos cuantos en algunas épocas intentaron entenderlos algunos algunos encontraron explicaciones para cosas que veían por qué y yo no creo cosas muy prácticas muy pragmáticas para algunos cómo saber que no me engañaron cuando hicieron mi corona al menos así cuenta la historia de por qué Aristóteles se descubrió el principio de Arquímeres y Arquímeres sí descubrió el principio de Arquímeres por qué Arquímeres pudo explicar el por qué los objetos flotan diferente cuando se unen el agua e incluso me pueden dar información de su naturaleza Arquímeres sería alguien que pensaría de manera pura curiosidad del rey y del mismo si podía explicar el fenómeno y lo hizo ¿qué forma tiene la tierra realmente y cuánto mide? el ator estén lo hizo ¿cómo es la materia y cómo está todo lo que existe constituido? bueno de monqueto lo imagino y nadie le cree está formado por partículas que no se dividen que no las podemos recortar en pedazos por eso les llamó átomos no cortables ¿con qué hacen las operaciones para el microscopio? con el microtomo con el que corta el micro la raíz es la misma de átomo ¿cómo se llama esa disciplina que estudian separando las partes de un cuerpo? anatomía cortar y separar cortar tomé y anas separar anatomía por eso el análisis es rombo y separo bueno a veces romper no más bien desaramarlo poco a poco con cuidado lo rompes y te castiga tu mamá lo rompes lo pagas bien entonces el detalle es que algunos les daban explicaciones míticas bueno algunos dicen que los dios existen entonces no sería mitos sino una realidad lo asumen como realidad pero ¿cómo se que no es una ilusión? ¿cómo sé que esas estrellas realmente existen y no son una ilusión? ¿cómo sé que realmente son objetos naturales y no objetos sobrenaturales? eso fue lo difícil por miles de años podemos preguntarnos y contestar pero que nadie nos creyera como a Demócrita como a Aristarco que Aristarco fue el que dijo bueno eso que vemos que sale esa bola de fuego y que nos da la vuelta a nosotros no ya la la Tóstenes midió la tierra y hemos podido medir el sol y la luna y no son no son ay no lunes no sé bueno sí lunes pero no sé no sé no son de la misma sino que el sol y la luna son de tamaños diferentes déjenme ver acá tengo unas imágenes con las cuales vamos a dudar de eso sin tardarme demasiado aquí están corre en el pizarro el sol fotografiado con un lente de 500 milímetros fue una frase que me aquí de Iztapalapa en el ejército también por eso vemos la corona es la luna tapando al sol completamente no son de ese tamaño se vende el mismo tamaño entonces esa figura artesanal podría no estar detrada la luna es fotografiada con un lente de creo que son 470 milímetros o sea puede ser más pequeña que aquí estos son 500 milímetros y esos pocos milímetros de diferencia hacen una diferencia importante como se aprecia en la imagen final esta no le hagan mucho caso es esta de acá no le hagan no le hagan el sol el sol fotografiado durante hace dos años creo que fue el tránsito de Venus y Venus pasó frente al sol y vimos ahí el tránsito y vamos a ver Venus empezando al sol Venus en la imagen del tránsito y entonces más que aparentemente le apunto aquí de qué tamaño es prácticamente es el mismo lento puede haber una pequeña diferencia por el tipo de fotografía por la cómo se modifica la luz dependiendo de la intensidad cuando se genera la imagen y se genera la imagen en el instrumento o superficie donde se produce es obvio que el sol es más brillante que la luna de hecho para poder tomar la virtud de poner un filtro como de este espesor al lente casi estaba más grande el filtro que el lente más largo de hecho fueron varios filtros que puse uno tras otro hasta que me di cuenta que podía captar una imagen apreciable donde se veía el punto y no nada más una imagen brillante que es lo que sucede cuando uno fotografía el sol prueba de que cuando uno fotografía el sol se ve un disco brillante es esta fotografía que por cierto está mal con ello esta vez de la NASA hay de la NASA por no ahí está la sin referencia el sol visto cerca del horizonte desde la tierra y por qué se ve más chiquito si el segundo en el aspecto tiene mala fotografía esta fotografía está tomada con una misma distancia total o sea lentes del mismo tamaño por qué ese más chiquito porque se ve azul no exactamente porque es el sol visto del marco lo que me da idea es que el sol no cambia de tamaño y que dependiendo de qué tan lejos esté y de qué lo ve puede cambiar el sol ustedes pueden jugar a cruzar la foto sobre una mesa o incluso con el dedo pueden tapar el sol con un dedo para un ojo pero no para el otro mucho menos para la realidad algunos quieren vivir así pero no se puede algunos les gusta engañarse hay otra muestra de que el sol cuando uno lo fotografía se ve como un disco brillante ¿Gokú? ¿será real o será ficticio? ahí está Goku y además usa cachucha después durante aquella ¿qué sin estrellas? Lee Loftich ok eso bueno sí pero no la otra es esta esa otra foto que encontré en Facebook la de Google la encontré en Facebook también es un macro pero cuando fotografiamos el sol lo que vemos es un disco brillante quiere decir que a veces para ver las cosas en la realidad tenemos que modificar nuestra forma de percibir el mundo nuestros sentidos nos pueden engañar y entonces podemos ser víctimas de engaños que nos presentan otros autoengaños yo lo veo y son del mismo tamaño le está dando la vuelta a la tierra y no es cierto tal vez no es cierto a Copérnico nadie le a Aristarco nadie le leyó él decía que la tierra era la más pequeña que el sol y asumía filosóficamente que entonces la tierra debería estar aquí alrededor del sol y no el sol alrededor de la tierra eso porque a pesar de que aparentemente la luna y el sol son del mismo tamaño observaciones más detenidas sistemáticas y ridículosas hechas por gente como el mismo Oratóstenes y otros filósofos matemáticos del pasado jerómetros pudieron inferir inferir no ver inferir que la tierra es más pequeña que el sol y que la luna es más pequeña que la tierra ¿por qué? porque en cambio en los eclipses de luna la luna no se tapa completamente de modo que no se vea como el sol en los eclipses de luna es la tierra la que se interpone entre el sol y la luna y si el sol y la luna fueron de un tamaño pasean dos cosas en un eclipse de sol y en un eclipse de luna veríamos a la luna como la imagen que vimos del tránsito de Venus o sea la sombrita de la tierra en la gran luna porque si el sol es muy grande la luna tendría que ser muy grande y la sombra de la tierra tendría que proyectarse de manera pequeña sobre el sol o sobre la luna ¿bien? y no ese es el caso al contrario cuando ya se cuando no lo pudimos ver aquí porque estaba nublado porque no en estos días tenía que ser en días pasados pero no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de verlo por internet se lo pasaron por los canales de internet y pudieron ver cómo la luna se va tapando cubriendo poco a poco por la sombra de la tierra y de hecho y de hecho sería una curva si esa es la luna si la luna es así la sombra empieza a todo de esta manera de modo que me hace suponer que la curvatura de la tierra es mucho más grande que la curvatura de la luna en las palabras la tierra es más grande que la luna y entonces ¿por qué va el sol del mismo tamaño que la luna? porque entonces debe estar mucho más lejos si la luna es más pequeña que la tierra el sol debe estar mucho más lejos y esas observaciones y estimaciones geométricas las hicieron los geómetras y los matemáticos viejos y por eso Aristarco llegó a la conclusión de que si el sol es más grande suena más sensato suena más sensato que la tierra quede alrededor del sol y no el sol alrededor de la tierra que la luna y además con la evidencia de que la luna se gira alrededor de la tierra esa sí la vemos tirando alrededor de la tierra se puede comprobar a través de observaciones relativamente simples bien no sé si por aquí tengo algunas imágenes de ese tipo últimamente estaban pasando muchas cosas y entonces yo tengo que registrar muchas imágenes de repente las que iba yo a usar ya quedaron en el pasado ah pues miren aquí están una imagen de la NASA donde muestra está tomada por una nave en órbita terrestre lunar y se ve este es el lado que no vemos de la luna ¿cómo dice el lado de Pickford? ¿sabes de la luna? pues sí es el lado porque aquí es de noche cuando es del día luna entonces aquí la luna va tirando con la tierra y en algún momento el sol ilumina esto y es cuando el lado que vemos es la tierra no lo vemos en una nueva no porque hay vampiros se llama una novela se llama una película que no no la libro es más es una nueva porque no se ve desde la tierra no se ve porque no está iluminada es la noche de un lado es el lado oscuro de la luna y es el lado que apunta hacia la tierra ese astronómicamente no debe llamarse como el título del lado sino debe llamarse el lado oculto de la luna oculto a nuestra vista natural lo conocemos y podemos saber cómo es porque hemos enviado naves a tomarle fotos desde los rusos que tomaban enviado una nave en un año en el año creo que fue la primera la luna o no estamos celebrando no está nada pero sí la previa que fue el Espíritu el día de ayer fueron fue un aniversario más en 1957 entonces ahí tenemos estamos viendo el lado oculto de la luna que es más pequeña que la tierra se parece un poco a mí mismo déjenme ver algo más bueno recordando la luna bueno esa no es la luna ese es un perro sí es mi perro un perro y acá la gente es que como perros y gatos ojalá la gente se llevara como perros y gatos no habrá tantos problemas en la tierra bueno una fotografía de un astronauta en un carro en la luna de un seren montaje ¿qué qué vende? ¿qué vende? no hay estrellas es que eso es un engaño pues yo lo he citado como fotografía un montaje en Nevada cerca de las vegas por eso no hay estrellas cualquier que diga eso no tiene la más remota idea de cómo es y qué hace la historia en la luna no hay atmósfera entonces deberían que ver las estrellas porque no vemos de día las estrellas porque la atmósfera de la tierra funciona como un difusor entonces la luz que llega del sol se difumina y opaca vamos a decir o es mucho más brillante que la luz de las estrellas más brillantes deberían verse pero la luz a la luna llega directamente sin ningún filtro a diferencia de la tierra la atmósfera filtra la luz que llega en la tierra en cambio llega toda no hay capa de ozono no hay nada entonces toda la luz que llega a la luna toda ilumina a la luna y lo que comentaban los astronautas que fueron a la luna es que la luz a pesar de ser gris es muy brillante es mucha luz y mucha de esa luz se refleja por eso es que en la fotografía de los astronautas salvo unas cuantas no se les den los ojos ¿se han visto las fotos que están en su antel con sus ojos así de de galante por el fantasma no se le ven los ojos porque reflejan para proteger los ojos llevaban un piso de hecho es un piso bañado carísimos ya quisieran de que lo hacían sus cuates de galante por el fantasma por eso es que al reflejar la luz no se le ven los ojos no se le ven los ojos lo que estaba enfrente de la mirada ¿por qué era de oro? porque es uno de los materiales maravillosos y en capas no se le ven los ojos funcionan o sea no estaba así como bandillo de grabación no no va a ser nada no hay de las semanas que le van a dar como un bastón como se decía o de parroquia este no no es por eso porque es una de las materiales más reflejantes porque además no hay nada que proteja de toda la radiación llega a luz visible no es una tableta infrarroja ondas de radio rayos X y no se le decía ¿por qué no se murió? porque estuvieron en el botín expuestos al espacio exterior sin protección sin más protección que su propia bueno decimos traje espacial tengo aquí otra imagen que es de antes de que yo fuera ah sí aquí está esa es una imagen de un libro escrito en 1955 The First Book of Space Traveler vean by Jim yo ese libro yo ese libro lo tuve en en el libro se llamaba mis primeros conocimientos de viajes espaciales en español y recuerdo esas imágenes perfectamente y así dibujaban los trajes de los astronautas vean no tienen manos tenían como unas pinzas ahí que se manejaban desde adentro como se concebía 15 años antes 15 años antes del viaje a la América es más 6 años antes del primer viajero espacial que fue llegar en 1961 que ya llevaba más bien un traje presurizado hermético por esto mismo vean no sé si tiene aquí la imagen no creo que como se me atascó la memoria del celular tuve que borrar imágenes pero venía como conseguían entonces que debían ser los trajes esto lo conseguían como una armadura finalmente nos traje ilusión de tela de telas varias capas de tela y de fibras sintéticas poliméricas incluso fibras metalizadas salvinizadas hagan de cuenta como las embolucidas actuales de las galletas que son varias capas de material así son los trajes entre comillas trajes espaciales solo que llevan todo lo que necesitan para estar vivos en un lugar donde no hay no hay aire y hay un exceso de la razón de la humanidad si no 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 sé por qué pero no en cambio si vemos si pudiéramos ver más cercanamente al hasta una otra de la imagen lo que hemos de hecho tiene guantes aquí tiene una cosa atrás pero no es solamente un tanque de aire o un cilindro con aire es todo un sistema de regulación de temperatura de humedad incluso con agua para beber y con efectivamente con el aire con el oxígeno que van las requieren para respirar es como una nave espacial individualizada una nave espacial personal de hecho le llaman unidad de maniobra personal en inglés o sea no le llaman transespacial no es space es unidad de maniobra personalizada es como le llaman a los grafis espaciales porque son así de complejos ok bien entonces sabemos ahora que la luna es un mundo y veíamos que ¿por qué no hay estrellas? era la pregunta decías tú ¿por qué no hay estrellas? no le hemos contestado ¿por qué no hay estrellas? ¿por qué es tan brillante y más de color se trata de la flota? o la unidad de movilidad personal blanco blanco para que refleje toda la radiación que llega del sol la radiación lo más que se fuera de entrada refleja la visible como sería blanco y refleja otras de un modo que ya no pasan para adentro otras se filtraban por las capas metálicas otro tipo de radiaciones es como cuando ustedes van con su teléfono celular y entran al elevador y pierden la señal o van en el metro y entran al túnel funciona como un filtro de radiación como una jaula de Faraday entonces el traje espacial es una jaula de Faraday para proteger la radiación muy pequeñita y muy elevada la jaula pero algo potente y estuvieron lo más que estuvieron fuera de la tierra fueron un par de semanas de hecho el viaje a la luna en esas naves tardaban cuatro días de ida y cuatro días de vuelta o tres y medio o cuatro días estamos hablando de una semana siete días y la última visión del apollo diecisiete que es esta si apollo diecisiete se metió en un asa apollo diecisiete estuvo tres días en la luna tres días en total estuvieron entonces diez días fuera de la tierra expuestos a la radiación ¿cierto? no hay almuerzo en el tuyeles llegan todas en la radiación y el traje es blanco refleja mucha luz ¿qué pasa si tomas una foto a una fuente de mucha luz como pueden ser estas fotos del sol donde no vemos más que un disco ¿por qué se ve solamente un disco? y no se ve el sol como lo vimos en otra foto que les mostré decimos por los filtros los filtros filtran y permiten ver con definición esto ah pero ¿cómo se ve el cielo en mi foto del sol del tránsito de Venus? la regresamos la repetimos aquí está ¿de qué color es el cielo? bien no se ve la luz del cielo y el cielo estaba azul bueno es como en un lado un lado sería el punto de Venus ahora se van a tomar las fotos este sería el puntito de Venus la sombra no es la sombra es el disco de Venus atravesándose entre el sol entre el sol y la tierra el cielo realmente era azul es azul era azul y grino estaba a un lado ¿por qué no se ve? porque le puse tantos filtros que toda esa luz quedó atrapada en los filtros si lo que quiero es al revés entonces ya no veo esto en las fotografías de las misiones lunares se trataba de ver a los astronautas ¿dónde quedó el astronauta? siempre tiro la foto aquí está se trataba de ver a los astronautas no de ver a las estrellas se trataba las misiones lunares fueron misiones geológicas fue investigación geológica de campo en la luz pero en la sesión de la luz no se va a tomar el teólogo lo que le interesaba a los científicos a los científicos a la NASA era ver las diferentes formaciones si es que había estratos si es que había estratificaciones en las estructuras montañas o lunares cómo se originaban cómo se formaban todavía había el debate en la década de los 60 de si los pláteres lunares eran de origen volcánico o de origen por impacto ¿por qué? en la Tierra casi no hay tráteres visibles que se hayan formado por impacto por colisiones ¿han visto ustedes alguno? personalmente equivoco yo como yo he visto fotografías el famoso tráter de Arizona ¿pero han visto tráteres por impacto? incluso ¿han ido a Yucatán? ¿y han visto el tráter de Shichuru? no se ve formalmente no se ve ¿sí? fue descubierto por investigaciones geológicas desde el surjero donde se veían diferentes composiciones y cuando hicieron el mapa grandote que detenían un semicírculo sobre la península de Yucatán y cuando comparaban por las muestras obtenidas del sedimento submarino encontraron que la rueda continuaba más adentro y ahí no era registrada que ya lo normal ergo entonces la única explicación a ese cráter bueno a esa estructura es que es un cráter formado por impacto hay muy pocos en la tierra y hay muchos cráteres volcánicos aquí estamos rodeados de cráteres volcánicos en la ciudad vean una fotografía aérea del mal llamado valle de México y van a ver un montón de volcanes ya se dijeron cuenta donde viven pero no se están tranquilos eso es tenerse vertido en cuanto a la luna que no tenemos muchos cráteres y los peor no suponían que podían ser guajamentos bueno hasta las últimas visiones se encontró que la mayoría de los cráteres son de origen de impacto son de origen de impacto y hay algunos de origen volcánicos son mínimos realmente lo que sugiere que hay poca actividad debajo de la corteza como el sila y el bajo la piedra bien entonces por eso no son unas estrellas porque para tomar la fotografía de la zona otra vez poner el filtro al lente si no se veía una mancha blanca en las fotografías que toman el sol se ve una mancha blanca cuando lo que quiero tomar es otra cosa el halo solar si le pongo un filtro ay no se ve el sol le pongo un filtro no voy a ver el halo solar entonces por eso hay que estudiar la fotografía antes de decir la filmaron de Nevada no es más se arreglan estos sistemas hay que encontrar las razones o no a aquellos que nos quieren engañar o que nosotros mismos nos queden engañando a veces nos engañamos no de mala fe si la ves por simple ignorancia la ignorancia es no saber pero no sé qué hiciste ayer soy ignorante de este tipo de vida soy un ignorante y no muchas cosas todos hay cosas que no sabemos que no conocemos y en ese sentido las ignoramos las ignorantes en términos de conocimiento del mundo de la actualeza de la sociedad ahí ya depende de la velocidad o necesidad de las personas en acercarse a conocer y entonces le traje esta ignorante de esa y ese conocimiento permite evitar que uno se autoengañe ahora viene a otros incluso puede haber engañes por parte de otros pero que también sean no de mala fe digamos de buena fe aquel está engañado lo ha autoengañado crea algo me lo comparte yo le creo me está engañado pero no es tu intención distinto al concepto de fraude en el fraude ya hay un engaño o una intención y una consciencia de engañado y a veces se mueven esos engaños a veces engaños en diferentes ámbitos las mentiras humanas son de buena fe ¿cómo le dicen por ahí? una mentira piagosa aunque ella ya se está en la frontera entre la buena fe y la mala fe y la mala fe es el fraude estábamos viendo el de sin dioses conectó rápido a ver si conecta rápido este ámbito ah es la foto comentabas ¿no? danilo privato si aquí dice que esta 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 aquí a lo mejor es por el hecho de que de que la configure para sistema win ah mira esta si ven como se va moviendo Saturno Marte Capela Martú no está formando Vega visto hacia el norte es más aquí se ve esta formación la reconoce la oso mayor esta estrella cambia de posición esta la estrella polar la bolita de la oso menor acá está esta es la oso menor acá está la oso menor se fijan en diferentes años ahí está marzo 22 a la 1.46 a la 2.46 3.46 4.46 5.46 marzo 22 de 2008 es una simulación del cielo en el ese día es más desde las 6 de la tarde no hasta 6 de marzo 21 vas que está es un slide show que se repite las estrellas realmente están girando las estrellas están girando vamos a hacer una fila rápida parecida espero que no hayan comido mucho y ahora vean hacia arriba y suelten las cosas de que hay hacia arriba muevanse un poco hacia donde no les estoy de la 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 y viendo hacia arriba fijen a mirar en un punto a ver si imagina lo porque si lo rastro está limpio si hay algún objeto arriba de una lámpara en el distinto y ahora ponéis un chique hacia arriba y ahora comiencen a rotar lentamente para que se van a rotar traten de observar un poco de reojo lo que hay más de el punto imaginario que me en la vida fija ¿ya te mareaste tan pronto? no vamos a ser pilotos astronautas vas a hacer control de piedra parece que se mueve lo que está haciendo y se está muriendo es fácil engañarse y no es nada difícil engañar a otros hay un por ahí comentaba una frase de Richard Franklin dice que el primer detalle es que uno debe estar consciente la gente puede ser engañada y esa de la gente lo más probable es que sea usted algo así lo que dice la frase de Kalina pues es fácil crear ilusiones y no ilusiones ópticas no ese tipo de ilusiones afortunadamente pudimos verlo qué qué buena onda podemos chutar esto ya que estaba lo que está muy bien antes del otro artículo entonces les recomiendo terminen de leer el artículo de sin dioses de juan carlos cisneos ese por un lado y vean con detalle la animación que vimos de el titular de y sin embargo se mueve un engano probablemente un engano ¿han escuchado esa frase de sin embargo se mueve? sí por cierto mi colega coactor el día de hoy no la mencionó porque de hecho no hay registro en ninguno de los documentos de juicio que haya mencionado esa frase una vez que se detractó sí se echó para atrás me faltó decirle en la obra malicón no era comedia por eso no lo hice se retractó después de haber visto los instrumentos de tortura incluso después de estar consciente de que en 1600 habían quemado en la hoguera a Giordano Bruno por afirmar que Copérnico tenía razón y Bruno nunca se retractó nunca aceptó los cargos de herejía entonces lo encontraban culpable de herejía y lo condenaron a la hoguera y se murió en la hoguera quizá por eso Galileo lo hizo así y fue bueno porque si yo aún en Fensiero siguió trabajando aún en Fensiero siguió trabajando y fue medio mañoso porque si llegó a comunicar algunas cosas después de que había dicho con la mano aquí uno que no vuelva a decir nada eso entonces Don Galileo era Don Galileo correcto y el último es el texto de el capítulo 3 The Man in the Moon and the Face on Mars The Demon Haunted World el mundo y sus demonios se han oído hablar de estos dos conceptos el hombre en la luna y la cara en Marte el hombre en la luna por cierto no es no es ninguno de los de estos ni siquiera de sus colegas el hombre en la luna se refiere más bien a déjenme poner la imagen de la luna la imagen de la luna está por acá ah bueno de hecho casi podríamos esto después vámonos a la luna con Frankie Frank Sinatra ¿dónde estaba la luna? ¿dónde estaba? aquí está la luna vista desde la tierra lo más grande posible sin que se distorsione demasiado la luna ¿qué ven ahí? un dinosaurio ¿qué ves ahí? ¿también un dinosaurio? ¿una de la misma? bueno ¿también un dinosaurio? ¿también un dinosaurio? ¿también un dinosaurio? ¿también un dinosaurio? un dinosaurio dándolas a tus caricaturas ¿qué ves ahí? un gosano ¿qué ves ahí? manchitas es la definición más objetiva que he escuchado hasta el momento ¿qué ves? no ve nada a niños observados No le encuentras una forma definida Tampoco Manchas Ven, ven Azul o un rojo No le desforma ¿Igual? ¿Un dragón? ¿Qué? No le desforma Sin forma Manchas, sin forma ¿Sí? Sombros, mamamos Manchas A ver, actividad para esta semana ¿Pueden bajar esta...? Hay muchas fotos de la luna Sobre todo de la noche que fue el eclipse De la luna de sangre Es por el color que toma, se ve roja Y históricamente le va a la luna de sangre Incluso pueden decir No, es que el fin del mundo, el apocalipsis Dice que se encontraba roja la luna De por sí dijeron que se iba a acabar Al principio se alcanza el reloj También, sin que se eclipsen Bueno, no sé cuántas veces ha acabado el mundo Hasta la fecha Todos somos zombies Ya sabemos Consigan una fotografía de la luna Y Muéstrensela A algunos de sus amigos Familiares A su abuelita Y pregútenles ¿Qué ven? Ya no tenemos para Es interesante Cómo la gente Empieza a observar cosas En el cielo De alguna manera Más que observar A interpretar Creo que ya habíamos visto Miren, hablando de la luna roja Ese fue un eclipse que tomé yo Bueno, una foto que tomé Para la luna eclipse En el que aquí se ve Creo que es Júpiter O Marte Creo que es Marte La tomé con el iPhone Y se ve la luna Ya prácticamente toda Cubrienta Empezando a descubrirse Ya cuando el eclipse Estaba terminando Por ahí tengo la fecha De la fotografía Bueno, esta es la La tierra Vista desde la luna Esta es una fotografía De la NASA Que lo sé yo para hacer Un cartel del año pasado De un evento que hicimos Aquí en la universidad Esta es la famosa foto De la Tierra La Tierra saliente La que les encargué Es esta Solo que Históricamente Parece que los astronautas La vieron De hecho Así De hecho por eso Aquí la usé De manera Vamos a decir Vertical ¿Por qué así? Porque cuando Viajaban los astronautas De la Tierra A la luna Estaban dando La ruta Más o menos 40 del color La forma en la que La NASA Convió originalmente Esta fotografía En 1968 Fue De esta manera ¿Por qué de esta manera Y no como la vieron Realmente los astronautas? Para que se viera Para que se viera Como cuando vemos Cuando la luna sale En el horizonte Pues sí Uno está parado Sobre la Tierra Y ve la luna Bueno en este caso Como si estuviera Parado sobre la luna Y viendo la Tierra Pero en realidad La nave ya va Corbitando Más o menos A la altura De la ecuador Entonces También La forma En la que vemos Las cosas Nos puede dar Impresiones Diferentes Impresiones diferentes Entonces finalmente Es cómo interpretamos La información Déjenme ver Ok Regresamos entonces A nuestras famosas Ilusiones ópticas Bueno Esto no es Una ilusión Es más bien A veces En cuenta El cangrejito ¿Ya lo vieron? Biología Evolución Por selección natural Si no me ven No me comen Y entonces Me reproduzco Y mis hijos Se van a aparecer a mí A creer que sale Un poco más oscuro Más claro Se lo comen Suerte por participar Digo Mala suerte Gracias por participar Bien Les decía De las estrellas Están las estrellas Acá se me ha Ver algunas estrellas En el cielo De la Ciudad de México Eso es Un ovni No Es el quemador De una estufa Que más reglas Son los quemadores Uno atrás Se ve Este más chico Porque está Atrás Y de hecho Físicamente Es más chico Pero no es De este tamaño Es más o menos De este tamaño Comparado realmente Con lo que está Depende Desde donde Lo estemos viendo A veces Depende Del objeto En sí Esas figuras Son amorfas Son círculos perfectos Son círculos perfectos Pero dan Entresiones Ser amorfas Estas No las veas Te vas a volver a marear Estas Sí También Son espirales O son círculos Concéntricos Son círculos Concéntricos Pero al estar formados Por estos cuadrados Orientados De esa manera Da la impresión Que fueran espirales Déjenme ver Qué más Para seguir Viendo qué Y a veces Nos quieren engañar Así Así hay vida en Marte Tengo la evidencia Ahí está la fotografía Estuve con los marcianos Estuve con los marcianos Están en el rutin Ok Ah Perfecto Perfecto Entonces Es muy importante El saber Porque casi siempre ponemos Imágenes De lo que conocemos En el cielo Eso es un cometa Eso es un cometa Y déjenme ver Si lo tengo por aquí Si lo consigo por acá Si otra vez conectamos rápido Imágenes La ventaja de la NASA Es que tiene un chorro de manos Había estado funcionando En la red Esperemos que no nos defraude En este momento Ya nos estamos haciendo La verdad Hay un Cometa Busca imágenes El churimot Gheramesenco 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 Churipa La base base europea Envió una nave Con una sonda De decenso La nave De decenso Se llama Fili Entonces Rosetta Se llama La nave Rosetta Llegó A orbitar El cometa Y soltó Fili Y Fili Aterrizó Y dicen Ya te visiona El cuello Porque el cometa Tiene forma Como de pato Patito dule De Beto De plaza de San Déjenme verse por aquí Tenemos una imagen De Churimot De repente Esto fue El año pasado Pero de repente Lo publicaron Con Con Frecuencia Y fíjense Que no Bien Publicamos Hace poco Tal vez La E-Troise Bueno La encuentran En En Facebook En Internet Ok La encuentran En Internet Y ahorita Regreso a esto Me voy a regresar A las imágenes Que tengo de acá Y les quiero mostrar Finalmente Finalmente Por acá Por acá estaba Aquí está ¿Eso qué es? ¿Eh? ¿Qué imaginan que sea? No Así imaginaban Los astrónomos No hace mucho Hace Seis meses Que se veía Plutón La única imagen De Plutón Como un Cuerpo Como un planeta Se logró En la década De los noventas Poco después Es de que El Hubble Empezó a funcionar Bien Los astrónomos Consigieron Para apuntar El telescopio Hubble A Plutón Y encontraron Una Consigieron una imagen Que ellos La vi de familia Ellos decían Está fabulosa Y con base Y con base En eso Un artista Imagino que se vería Así Ahí está Ya Autoradiado A pocos cientos De kilómetros Por la nave New Horizons O sea Nada que ver Del pato Ah Gracias Es fabuloso Esto Sí Lo ponemos aquí ¿La mandaste Por Facebook? Sí Ah ok Aquí está Como mensaje Sí ya la vi Ya llegó el mensaje Ahorita lo abro Y Aquí está Daniela Aquí está El vínculo Y ahí está Ah bueno Sí sí No Qué bueno Qué bueno Qué bueno Déjenme Lo tengo Que me pide Abrirlo En otro lado Ok Lo puedo Guardar Como imagen Y ahora lo veo En mi Carpeta de imágenes Quitemos ahorita A Plutón Por el momento Total Lo han quitado Varias veces Una más Ya ni lo siente Esto es Cómo Se vería La conseguiste A baja resolución Pero no importa Para tener una idea De qué tamaño Tiene el cometa Hicieron Esta Este montaje Del cometa Encima de una ciudad Oh Está muy grande Bueno Esto es el cuello Del pato Esta es la cabeza Del pato Ahí está el pico Del pato Y este es el cuerpo Del pato Qué imaginación Es que de niños Tenían su patito De ule Yo creo Entonces Tendemos los humanos A comparar las cosas Con lo que conocemos Los locos Viviendo en el Llamado Valle de México Podemos ver Hacia el Oriente Hacia allá Dos grandes montañas De hecho Son volcanes Uno Funciona Y otro así ¿Cómo se llaman? Popocatépetl Estaxíhuatl Sus nombres Nativos ¿Qué significan? Montaña Que fuma No sabe Que le puede dar cáncer Quizá Por eso Luego tose Y todas Porque Espero que no tose Muy fuerte Porque puede decir Termina vomitando ¿Para qué quiere? Y el otro Mujer dormida ¿Efectivamente Tiene una mujer dormida Al este De la ciudad de México? Hay muchas En la noche Hay muchas Y hombres Y niños Y oídas Y perros Y gatos Y ratos También Este Pero No hay Ninguna mujer Convertida en montaña Es una montaña Que vista Desde Donde vivían Los mexicas Se veía Con forma De De Mujer dormida Por ahí Hay múltiples Representaciones De la misma Es más La cita acá Segan En ese capítulo De Los dragones De El mundo Y sus demonios Dragones Demonios Todo eso Es imaginario Bien Bueno El ¿Han visto Esa montaña Desde otros lados? ¿Han ido a Puebla? O a Cuernavaca A Coautla Desde esos lugares Se puede ver La La Misa montaña Pero Pero Es como Cuando vemos El cilindro Desde diferentes lugares Desde un lado Vemos una mujer Dormida Desde otro lado Veo No sé Allá Tu mente Cochabrosa Bien Ya te acabas De delatar Ok Pues Lo mismo sucedió En 1976 Que llegaron Dos naves Norteamericanas A Marte Eran dos naves Que tenían también Una nave orbital Y una nave de descenso La nave de descenso Era Viking Y la bruta se llamaba Orbitadora Y la nave Orbitadora Tenía Entre otros instrumentos Tenía cámaras Se estuvieron tomando Fotografías De la superficie de Marte Para planificar Futuras misiones Y poder hacer un mapa Conocer Y tratar de entender La geología de Marte Tal vez El clima marciano Y sus fenómenos meteorológicos Y así hemos ido Conociendo a Marte En esa misión En 1976 77 Se publicó Una Fotografía La NASA Publicó una fotografía De una formación Montañosa Que luego Luego Dijeron Los amigos De Jaime Maussan Marcianos ¿Ven? Ahí Una civilización Construyó Una figura Una gran figura Así como estaba Esfinge En Egipto Pero De un rostro Humanoide Bueno Después enviaron Otras misiones Otras naves A orbitar Marte A seguir estudiándolo Con mejores cámaras Segunda actividad Busquen en internet La cara de Marte Busquen las imágenes Marte cien Por favor Y a sus amigos Familiares Vecinos A los que Como dicen Cuando le vendan Un post A mi La oficina Ayer en el trabajo Ahora Les quieran preguntar Muéstenles Además Después de No ser Al menos Para que Ellos No lo van a Armas Para lo Llegar Vean Muestren Muestren La foto Más reciente De la cara De Marte Sin decirles Que es Oye Esta foto La tomamos En Marte Tres Para ver Cómo Algún comentario Algo La Libra Pensamientos Pensamientos Positivos Y negativos Pensamientos Positivos Cation 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 Pensamientos Negativos Anión 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 Y si Nos vemos No sé Aquí Ahí está Lleguido Ahí está Nos vemos Ayer Dice